El huracán, que posiblemente toque tierva este fin de semana, alcanzó la categoría 4, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anunció que el huracán Dorian se ha fortalecido y ahora es un huracán de categoría 4. El huracán, que pasó sobre las Antillas del Caribe y Puerto Rico, sin dejar grandes afectaciones, se dirige hacia las costas de Florida en Estados Unidos. Se tiene previsto que toque tierva este fin de semana. Habitantes de Florida ya han cubierto ventanas y comprado víveres como alimentos y gasolina previo a la llegada del huracán Dorian. Pues el Caribe y la Florida todos los años son azotados por huracanes. Tomen sus precauciones, hermanos caribeños y norteamericanos. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!